Posición relativa de dos rectas ¿Qué es la posición relativa de dos rectas? Es estudiar cómo están en el espacio Dos rectas pueden ser secantes si se cortan en un punto Pueden ser paralelas Si no se cortan en ningún punto O pueden ser coincidentes si una es la misma que la otra Es decir, se cortan en todos sus puntos Para saber eso, solo tengo que hacer el sistema de ecuaciones formado por las dos rectas Si a mí me dan esta recta Y me dan Esta recta Yo ya sé que no son paralelas ¿Cómo lo sé? Vale, más o menos ¿Cómo sé el punto donde se cortan? Pues si tengo dos rectas expresadas así Es muy fácil hacerlo por igualación 2x menos 3 Tiene que ser igual A menos 4x más 5 Paso menos 4x sumando Queda 6x Igual a menos 3 Pasa sumando 8 Y queda que x es igual a 8 sextos Que es 4 tercios La x vale 4 tercios Y la y vale Como es el mismo punto Da igual que lo sustituya en cualquiera de las dos Queda 8 tercios 8 tercios menos 3 El mínimo común múltiplo es 3 8 tercios menos 9 tercios Es menos 1 tercio El punto de corte es 4 tercios menos 1 tercio Ahora Estas dos rectas 4 Menos 2x Y 1 menos 2x Si yo resolviera este sistema Vamos a suponer que no me doy cuenta de que son paralelas Me quedaría 4 menos 2x Igual a 1 menos 2x Si paso menos 2x aquí me queda 2x menos 2x Igual a 1 menos 4 Me queda 0 igual a menos 3 ¿Esto es posible? No 0 no puede ser menos 3 Si no es posible Si no es posible significa que no hay un punto donde se corten Y si no hay un punto donde se corten Es que son paralelas Pueden seguir hasta el infinito Sin tocarse Entonces Si el sistema da solución Son secantes Se cortan en un punto Si el sistema no da solución No se cortan Son paralelas Os pueden dar la recta No en esta forma Sino en una forma Ligeramente más compleja Que es esta Pero no mucho más compleja ¿Cómo son estas dos rectas? Pues yo lo que haría sería Despejar la i de esta Para ver que expresión tiene La primera se quedaría igual Y esta sería 2y Igual a 4x menos 6 El 2 pasaría dividiendo Quedaría 4x menos 6 Partido 2 Y de aquí Y sería 2x menos 3 Fijaros que es La misma recta Por tanto Por tanto Las dos rectas Son coincidentes No tiene sentido Hacer el sistema Pero lo podemos hacer Para que veáis Por qué son coincidentes Y si aprovecháis Esto que os estoy explicando Os servirá para Primero y para Segundo De aquí me queda 2x menos 3 Igual a 2x menos 3 2x pasaría restando Sería 2x menos 2x Igual a Menos 3 Más 3 De modo que queda Que 0 es igual a 0 Esto siempre es cierto Es decir Que hay infinitos puntos Donde se cortan Por tanto Son coincidentes Tepe Tepe